De acuerdo a la encargada de gestión integral de riesgos Miriam Urzúa, el pozo Alfonso XIII podría no volverse a habilitar. Explica que continúa el proceso de extracción de agua contaminada. ¿Qué le están haciendo esa agua que sacan y que está contaminada? Uy, Manelín, no sabes la cantidad de agua que se ha desperdiciado. No, 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 no. Esta, espérame. Estoy preguntando por esta porque, mira, de aquí, de este pozo, se sacaban miles de litros porque surtía por lo menos a cuatro colonias. ¿Qué se está haciendo con esa agua? La están tirando. ¿A dónde? Yo tengo una teoría. ¿A dónde la están tirando? Porque tirarla, perdónete, tampoco es lo correcto. No puedes depositarla en cualquier cuenco de agua o en cualquier coladera. Está contaminada. Han entrevistado ya algunos medios de comunicación a los responsables del sistema de aguas y de jardines y obras y parece que la instrucción que tienen es sacarlas y llevarla en pipas para jardines, particularmente a Chapultepec, Aragón. Y esto ha creado una nueva, ha abierto un nuevo capítulo de esta discusión porque el tema es, de todos modos, se va a, si lo hacen así, lo utilizan para riego, se va a permear a los mantos friáticos. No estamos haciendo nada. Están dándole la vuelta a este tema. Y la otra es, bueno, ya están poniendo sanciones y ya están castigando al pozo y ya nos vamos a quedar sin uno más o sin uno menos. Y sin embargo, no nos han dicho el principio de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se contaminó? ¿Tiene remedio? ¿No tiene remedio? ¿Por qué se brinca en esta parte de la información a la gente? ¿Qué es lo principal? Mientras no sepamos qué fue, cómo sabemos si sigue ocurriendo o si volverá a ocurrir en el futuro. ¿Qué? ¿Ya terminó el problema? Ahí das el punto. El agua contaminada de las cisternas, eso sí, como dice Etel, está siendo trasladada a una planta de tratamiento de aguas residuales de Chapultepec. Y se utiliza como agua de riego. Bueno, no puede desperdiciarse toda. Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana ha encontrado compuestos orgánicos derivados del petróleo en tres muestras del suministro de la Benito Juárez. Como el gobierno no daba información, decidimos tomar muestras. Después, el 15 de abril, y llevarla a dos laboratorios de la UAM. Las muestras que tomamos fue de dos cisternas que todavía no vaciaban en la colonia del Valle. La tercera es de la pared de la cisterna de un edificio donde ya vaciaron. Los resultados llegan después de que los vecinos dieron la voz de alarma. De la familia de los aceites y lubricantes, compuestos orgánicos derivados del petróleo, dicen estos ya con las pruebas en la mano. Combustibles. ¿De dónde está llegaron? Si nos vamos a quedar sin un pozo, ¿qué pozo va a sustituir el trabajo que hacían este? ¿Quién tiene un mapa de los pozos y cómo sabemos si no se contaminaron varios o nada más fue el Alfonso XIII? ¿Por qué resguardan a los demás? ¿Pudo haber sido alguien con muy mala hazaña y con mucha inteligencia para lograr esto? ¿O fueron los temblores? ¿Qué? ¿No sabemos nada? ¿Nos vamos a quedar ayunos? ¿Vamos a seguir tomando agua con confianza? ¿Vamos a seguir tomando agua con confianza?